La semana pasada se conoció esta noticia, obviamente no es una novedad, pero se conoció esta noticia que tiene un rasgo insólito, porque en este país donde hay una tasa de desempleo interesante, que te ofrezcan un empleo y que nadie se presente a la cita, la verdad que llama la atención. La información nace en una localidad del sur de la provincia de Córdoba, que se llama La Cecira, porque allí el intendente está buscando médico para el pueblo, y aparentemente no hay médico allí. Estoy en contacto con el intendente, Mario Jorge Becher, ¿cómo le va intendente? Buen día. Sí, buenos días, un gusto saludarlos y saludar a toda tu audiencia. Pero te aclaro una cosa, no es como dicen que no hay médico. A ver. Hay una médica que está siempre acá. Sí. Faltaría un médico. Le falta un médico. Un médico. Que es un médico para hacer, para ocupar un cargo dentro del municipio. Ah, dentro del hospital. Ah, dentro del hospital. Exactamente. Bueno, ¿y qué es lo que se le ofrece a ese médico? ¿Por qué razón le parece a usted que no quiere ir nadie para allá? No, no, no solamente a la Cecira no quiere venir, a los pueblos chicos no quieren venir. Sí, 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 es cierto, esto es un caso testigo. Sí, hay pueblos acá vecinos que tampoco tienen el mismo problema que nosotros, pero no es que estemos abandonados de médicos, como se decía en un momento, que la gente se moría porque no había médicos. No, no, no es así. Falta un médico, me falta un médico y que está viniendo en este momento, está viniendo para hablar conmigo. Ahora, después que salió una nota esa en cadena 3, se ofertaron un montón, me llamaron un montón y un médico está viniendo en este momento para acá, para tratar de arreglar conmigo para que haya trabajado. ¿Cuánto ganaría un médico allí? Yo le oferté 7.000 pesos, malas guardias de fin de semana, mala casa. Es decir, casa, 7.000 pesos y malas guardias. Si hace las guardias, ¿cuánto llegaría a ganar? Y 8 o 9.000 pesos. 8 o 9.000 pesos. Y después, aparte tiene el consultorio de él en la casa que yo le doy, tiene consultorio particular que puede trabajar en la hora que no está en el hospital, puede trabajar particular también en la casa de él. ¿Cuántos habitantes en la Cecira, Intendente? 1.768 habitantes, en el último censo. ¿Y qué pueblos cercas tienen allí de referencia? Canal La Bulalle. Nosotros pertenecemos al departamento, cabecera del departamento La Bulalle. A La Bulalle. Que está a 60 kilómetros. A 60 kilómetros. Digamos, la localidad más grande es La Bulalle. Es La Bulalle, sí. Es La Bulalle. Y ahí estables, contando zona rural también, estamos hablando de cerca de 2.000 habitantes. Por ahí más o menos, sí. Y en el hospital hoy hay solo una médica. Hay una médica que trabaja, ella no tiene problema en trabajar, pero por ahí también tiene que tener su descanso, tiene que tener sus vacaciones. Y es difícil conseguir médico para ser guardia después, ¿viste? Sí. ¿Y por qué piensa usted, y es cierto lo que apuntaba en el comienzo de la nota, que muchos pueblos padecen de este inconveniente? Es que no quieren venir a los pueblos chicos, pero pasan en la provincia de Buenos Aires, pasan en la provincia de Santa Fe lo mismo, ¿eh? Yo he estado hablando con la provincia de Santa Fe, con intendentes amigos, con la provincia de Buenos Aires, les pasa lo mismo, ¿eh? Que están cerca de acá, yo estoy en el deslinde con Santa Fe y Buenos Aires, ¿viste? Sí, sí. Y somos amigos todos los intendentes, ¿viste? Y no quieren venir a los pueblos chicos, se quedan a la par de las ciudades grandes, de Rosario, de Córdoba, están ahí. Pero acá nosotros estamos a 370 kilómetros de Córdoba, nosotros. Y los requisitos de intendente tienen que ser un médico joven, recibido, con alguna experiencia, ¿qué está pidiendo? No, no, tienen que ser un médico generalista que se dedique a hacer un poco de todo, ¿viste? Claro. Porque la mayoría es una atención primaria, nosotros la mayoría la derivamos a la Bulalle, ¿viste? Claro, claro, claro. A el hospital de la Bulalle que tiene muy buena, tiene... Buena tecnología. Buena tecnología, ¿viste? Y aparte están las clínicas que atienden al jubilado, todo eso lo derivamos todo ahí, ¿viste? Es decir que lo que necesitan es un médico clínico. Generalista, generalista, ese es el médico. No se busca ningún especialista, ningún cirujano ni nada. No, no, porque vienen especialistas durante la semana, vienen muchos especialistas. Ajá. El ministro González el viernes le hicieron una nota y dijo que vienen muchos especialistas, pero vienen y bueno, están el día y después se van. Claro, sí, la gente tiene que sacar turno para el día que viene el especialista. Exactamente. Y después se va. Exactamente. Bueno, es decir que con el médico que supuestamente está llegando hoy, ya completa, si se ponen de acuerdo... Sí, y tengo varios que les dije que me esperaran porque yo les expliqué que estaba viniendo un médico, esta mañana me llamaron dos o tres, bueno, les dije espérenme porque les agradecí que se preocuparan porque quieren venir, ¿viste? ¿Un contrato intendente o planta permanente ahí, digamos, como médico? Primero haríamos un contrato hasta conocernos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Ellos también dicen, este hombre que viene lo mismo, no, y si hacemos un contrato por cuatro o cinco meses y después ve, si a vos te gusta cómo es tu trabajo, sigo y si no, me voy. Está bien. Una cosa lógica, ¿viste? Y la municipalidad se hace cargo hasta de la casa. Hasta, y si tiene una casa la municipalidad para un médico, ¿viste? Para el médico. Es decir, para un médico que va, puede ir un médico con su familia. Exactamente, no hay que hacer. Intendente, intendente, siendo que es una propuesta que pareciera bastante buena y concreta para un profesional, ¿usted cree que la falta de gente que quiera ir a ejercer la profesión a los pueblos del interior obedece a una cuestión de que en la ciudad pueden ganar más dinero que ese, una mejor posición económica, o a una cuestión que obedece a una falta de vocación? No, yo no quiero decir eso, falta de vocación, lo que pasa es que vos en la ciudad te especializás más, acá hay un pueblo chico y vos, te quiero decir eso, no seguís aprendiéndote. Pero digo, antes muchos médicos y sobre todo los generalistas venían del interior, estudiaban y después volvían a sus pueblos, ¿no? Volvían, volvían, pero ahora se quedan en la ciudad, ¿viste? ¿Qué sé yo? Incluso hay muchos grupos de médicos que van los fines de semana al interior en grupos solidarios, a atender a la gente. Sí, 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 lo conozco. Da mala atención, digo, que no se pueda conseguir un profesional. Claro, pero viste, vos estás acostumbrado a una ciudad como Córdoba, a un pueblo como la asesina, viste, qué sé yo, no quiero desmerecerlo a mi pueblo, yo lo amo a mi pueblo y sé lo que es mi pueblo, pero, viste, la gente que está acostumbrada a una ciudad grande... Ahora, ¿no hay chicos de ahí que hayan venido a estudiar a Córdoba, que se hayan recibido y se hayan quedado, no conoce? Sí, hay algunos, pero se hayan quedado ahí en Córdoba. Claro, y no han vuelto al pueblo. Y no han vuelto al pueblo, digamos. No han vuelto al pueblo. No han vuelto al pueblo. Bueno, Intendente, le agradezco mucho la gentileza, ¿eh? No, por favor, el agradecido soy yo y te doy a sus disposiciones cuando ustedes lo quieran. Bueno, y ojalá que cierre el contrato hoy. Ojalá, mira, estoy esperando, no veo la hora que llegue el hombre para hablar. Ya estuve hablando en Córdoba con él, ¿eh? Está bien, está bien. La semana pasada estuve reunido con él y bueno. Falta cerrar. Falta cerrar, viste, él se quería venir ya el otro día, pero yo le digo, no, no. ¿Cómo se llama el médico? ¿Cómo se llama el médico? Cuello de apellido, doctor Cuello. Doctor Cuello. Bueno, muchas gracias, Intendente. No, por favor. Muy amable. Adiós. Bueno.